Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Imelda Cardona, yo soy trader, trabajo con SMB Capital y tenemos en el trade room, tenemos a nuestra coach Graciela Tálamo, quien es una experta en trabajar lo que es la gestión emocional del trader porque nosotros los traders nuestro trabajo más importante es hacer dinero, somos cazadores de lo que es el mercado cazadores, tenemos que estar preparados todos los días para lo que es el mercado y trabajamos con dos cosas que son muy importantes son el miedo y la ambición y Graciela es una experta coach en lo que es el trabajo emocional del trader así es que únete, dale click a mi canal, compárteme este video en Facebook, compárteme este video en Youtube para que te lleguen esta serie de videos porque yo con ella tuve un trabajo sobre lo que es la gestión emocional y la realidad es que hay un antes y un después, he cambiado muchísimo mis paradigmas, mis creencias tengo otra visión de la vida, ya sé reconocer rápidamente cuál es mi falsa creencia acerca del miedo cuando voy a invertir más capital y también cuando me tengo que quedar quieta porque como trader no siempre se tiene que operar como trader tengo que saber momentos, hay tres cualidades del trader, es conocerme a mí mismo, tener disciplina y saber el momento adecuado para lanzar el click como un cazador el cazador no tira las balas porque si el cazador sabe en qué momento lo hace porque si no, entonces llegas en comida a la casa así es que Graciela Tálamo, mi coach, gracias, te agradezco muchísimo y la verdad te admiro mucho porque eres una mujer que realmente realmente has cambiado mi vida y qué rico yo con mi testimonio poderte decir que vale la pena hacer si en este momento sos trader y no estás teniendo los resultados que vos querés porque uno estudia y estudia y estudia y estudia y uno cree que el próximo curso le va a solucionar el problema y sabes qué, no es problema del próximo curso, es problema de un sistema de creencias y de un trabajo de gestión emocional que eso no te lo enseñan en ningún curso de traders tiene que hacerse con un mentor, tiene que hacerse con un instructor, tiene que hacerse con una persona especializada y sabes qué, como inversionista sabes que la primera inversión que uno tiene que hacer es en el conocimiento si tú no te conoces, si vos no te conoces a vos mismo y no tenés un mentor que te ayude vas a seguir perdiendo plata porque yo sé que como trader se gana pero también sé que como trader se pierde y después de que perdés tu capital y lo que te ganaste sabes que te da físico miedo, miedo a volver a invertir y la única opción es tirar la toalla y dejar el mundo del trader y sabes qué, no quiero que lo dejes, ¿sabes por qué? porque vale la pena ser trader, porque ser trader es la mejor profección que yo conozco y que el dinero trabaja para mí y mientras tanto hago yo otras cosas pero es esencial conocerse a sí mismo así es que te invito a que contactes a Graciela Talamo, mujer experta en gestión emocional de traders gracias y que estés muy bien gracias